¡Hola! Como sabrán, este es su segmento de... De Zona Fitness Exactamente, como lo dice ahí Y... Vamos a hablar... Esto no es lo más fitness que nos van a ver hacer Porque es coca Exacto Entonces, no, no es fitness Bueno, pues Zona Fitness El día de hoy toca un... Como una continuación, ¿no? A aquella primer sección Que hicimos ya hace 15 días ¿No? En aquel... Entonces hablamos de los termogénicos Ahora traemos lo que son proteínas ¿No? Básicamente, ¿qué es una proteína? Son... Bueno, son hidrolisados De las proteínas whey Aunque se escuche feo En base a suero de leche Pues son hidrolisados Es como polvo Es como leche en polvo ¿Qué? Pero, ¿qué hay aquí? Bueno, pues se concentra Toda la proteína de la leche ¿No? Eso no quiere decir que no traiga lactosa La leche Digo, esas proteínas sí lo traen También hay hidrolisados de... ¿Deslactosados? No, de carne Acá salió una proteína muy buena Que se llama carnivore Yo la recomiendo mucho Pero en sí Este tema es un poco tabú Porque mucha gente piensa Que las proteínas Son esteroides O están como muy... O son como drogas ¿No? Exacto Están como muy... Al igual que lo piensan Con los termogénicos ¿No? Exacto O sea Mucha gente piensa que esto ¿No? De los termogénicos Las proteínas Estos pequeños trucos ¿No? Por decirlo así Para ayudarle al cuerpo Son drogas Y no, no lo son No De hecho definitivamente No lo son Son... A pesar de que sí las hay Sí hay esteroides Sí hay drogas Que te ayudan a hacerlo Pero no son como que Lo más saludable ¿No? Esto realmente es Algo que está Verificado ante gente Que sabe del tema ¿No? Sí, no Bueno Las... Bueno Esto de las proteínas Como dice DJ Pinguino Mix Está muy estigmatizado Por la desinformación De la gente Hay mucha gente Que también es muy respetable Su opinión Así como están Los todo natural Existe banda Que no soporta No ver ganancias A corto plazo Exacto Como se vive la vida Hoy en día Lo mejor es eso Que no hay No tener que estar esperando ¿No? Exacto A algo A resultados Eso es una cosa Ahora, otra cosa Las proteínas por sí solas Estos de hidrolisados Estos Estos en polvo ¿No? No hacen todo el trabajo No hacen todo el trabajo Obviamente Esto se ocupa Haciendo rutinas de ejercicio Llevando dietas saludables ¿No? E inclusive Hay muchos nutriólogos Que aparte de tu dieta ¿No? Alimenticia Te llegan a A recitar esto Que son Proteínas ¿No? Porque también son suplementos A la base alimenticia ¿No? Al final del día Hay mucha gente Que es vegetariana O vegana Que no obtiene Muchas proteínas Y entonces El hacer los ejercicios Tampoco les ayudaría Mucho Por ese plazo ¿No? Porque no obtienen Las proteínas Que debieran obtener Para poder Generar músculo Exactamente Por ejemplo Los veganos O sea Se defienden En que Obtienen Todo lo que necesitan De las verduras ¿No? Pero no Pero no No todo No todo Porque hay una gran diferencia Entre obtener Y realmente usar O lo disponible Que estén esas proteínas De hecho Si alguna vez Se habían preguntado Porque a mi mamá Le gusta hacer frijoles Con arroz Es porque hay un proceso De suplementación De complementación Entre los aminoácidos Que le hacen falta A los frijoles Con los que tienen El arroz Exactamente Entonces Pertenecen a grupos Muy diferentes Dentro de lo que es La tabla alimenticia Y pues Si Pero a la vez Se complementan ¿No? O sea No solo eso O sea Hay estudios Bueno de hecho Hay De hecho libros Y estudios En los que te dicen En que concentración Están ciertos aminoácidos Indispensables Recuerden ustedes Que los aminoácidos Son Este Digamos que Como lo podemos poner Es Es Las proteínas Están hechas De aminoácidos De uniones De aminoácidos Pues son tan largas ¿No? Y hay unas Que son esenciales Y que no las obtienes Vía 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 verduras Como la lisina Ok En esto se basa La lisina En esto se basa Todo el éxito De estas proteínas ¿La vecina que se llama lis? No Pero bueno Las proteínas Contienen estos aminoácidos Contienen O sea Todos ¿No? Y aparte hay proteínas Ya adicionadas Con vitaminas Y minerales Y otras cosas ¿No? En una ocasión Cuando Día que Música y yo Íbamos Y vamos Compartíamos Una proteína Que se llamaba Anabolic Halo Pro Series La cual viene adicionada Con creatina Por cierto Muy buena proteína La creatina Óxido nítrico Y demás Son 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 vasodilatadores Y aparte Hacen que Uno No sienta El Cansancio Es como para darte Un punch ¿No? Exactamente Es como para darte Básicamente Es como Para que Ya está en las últimas Te das un traguito De esta madre Y ¡Pum! Te puedes Si Si sirve De hecho sirve Bastante Inclusive También se Recomienda 10 minutos Antes Pero durante El ejercicio También es bueno La ingesta De proteínas O sea De todo en sí Todo esto Que le estamos Diciendo No Contra No Nótese Que los esteroides Son Un tema Aparte No Si Exactamente Gamers Es que dijo Ganadores de peso Y luego gamers Si se llevan Se llevan bastante Saluda a toda La comunidad gamer Tiene cero carbohidratos Hay proteínas Que tienen algo de carbohidratos Pero los gamers Tienen una gran cantidad De carbohidratos Si usted se quiere Comprar una de estas Proteínas Para subir No No necesariamente Peso Si lo hacen Con una buena Dieta y ejercicio Y estoy hablando De que Ese suplemento Les va a aportar Carbohidratos Si usted después Va a tragar Espagueti Y Papas Y demás Pues obviamente Va a subir de peso Tiene que Esta proteína En si lo que hace Es ayudarte A subir peso Pero no En grasa Por decirlo así Sino muscular Peso real Pero obviamente Si le entras A las papas Al espagueti A las frituras A las fritangas Pues obviamente Vas a subir de peso En chinga En putiza Exactamente Ese es La única Este Digamos El único impedimento Para consumir Los gainers Las otras proteínas Si las pueden consumir Comiendo eso Pero bueno De nada va a servir Su ejercicio Tiene que hacerlo Con moderación Todo Recuerda que todo Debe ser con moderación Nada con Este Exceso Todo acá Con medida También es cierto Bueno Que tan cierto Es esto Que Después de consumir La proteína Hay que esperarse O descansarse Un tiempo Bueno Si Es cierto Porque Es como todo Por ejemplo De que Muchos Pacientes Que han tenido Litiasis En los riñones Es precisamente Por los cálcios O sea Digamos que los minerales Se juntan Y se hacen piedras Si Y también Para dejar descansar Al hígado O sea De todo O sea Toda la comida Todo lo que consumimos Es químico No hay una sola cosa En este mundo Que no consumimos Que no sea químico Esa es una Las proteínas Generalmente Se recorren En los riñones Y descansar Por lo menos Dos a tres semanas De esas dos a tres semanas Ustedes busca Todo el fronso de proteínas Como lo es La avena La mola El amaranto Este Pescados ¿No? Algunas semillas Como Los cacahuates Alguno Para desintoxicarse No sé Este Venden pastillas Estas para ¿Qué? Para desintoxicar El hígado El hígado Ajá Pero si es importante Que descansen Porque si no se puede Y vienen los problemas Con las piedras También Es una probabilidad Muy pequeña Pero Está ahí Está latente ¿No? Es importante Desplazar De las proteínas Así como Es más Lo primero que no es Que eso te lleve A la nitidia Si usted consumiera En un lapso de seguida O sea Como Unas cantidades Exorbitantes De leche Ajá También podría Presumbrar Ok Eso quiere decir Que señor productor Deje de tomar Tanta leche Bájele Porque Ya ni la de Ni la que compra Lunes, miércoles Y viernes Le va a ayudar Es importante Es como Por ejemplo Ustedes Si consumen O sea Casi no se ve Pero si consumen Digamos diariamente Pescado ¿No? Ok En un lapso De su vida De 12, 5, 10 años Va a llegar A un punto En el que A lo mejor Algo Algo Le va a causar Daño Pues si De hecho Es algo Lógico ¿No? Es Digo Todo hace daño En consumo Excesivo Exactamente Al final del día Y bueno Con respecto A las A las Los vasodilatadores Los vasodilatadores Los vasodilatadores Pues también Los vasodilatadores También los puede consumir Así seguido Un mes Descansar igual De 2 o 3 semanas Siempre es como que Recomendable Los suplementos alimenticios Estos Consumirlos un mes Y descansarse 3 semanas Un mes Inclusivo Si es necesario ¿No? Porque yo Supongo que también Con el termo Hay que hacer lo mismo ¿No? Claro Si exactamente El termogénico También hay que descansar Cosa que no habíamos dicho En el tema anterior Pero Si usted Si usted Es de Pues obviamente Trabajador Y todo eso Y no tiene tiempo De hacer ejercicio Pero tampoco tiene tiempo Para comer bien Si le recomendamos Ampliamente Usar un suplemento De los que venden Este Una tienda De su preferencia ¿No? Busque el que más Le convenga Le recomiendo Si usted hace eso Que sea cero carbohidrato Se llaman suplementos alimenticios ¿No? Porque se supone Que están supliendo A los alimentos Que deberías de estar Consumiendo Realmente ¿No? Te aportan todo Químicamente Perfecto Sin la necesidad De ¿No? Consumir Más allá De una barrita Por ejemplo Exactamente Este Son buenos No los estigmaticen Son buenos Obviamente Los suplementos Alimenticios No se los puede dar A un chico De Menos de 18 años Porque bueno Todavía no han dejado Todavía no No han madurado Perfectamente Para poder Soportar todo esto Exactamente De hecho Es recomendable Que Todos los que son Suplementos Lo den No se Lo empiecen a consumir A partir de los 20 ¿No? Porque todavía A esta edad Bueno De entre los 18 Y los 20 Son los 19 Años Estos tres rangos Todavía Pues tú Generas Cierta cantidad Acuérdense que Bueno En hombres Dejamos de crecer A los 21 En mujeres A los 20 Algo así ¿No? Entonces Más o menos Esas son las edades Como para que Uno pueda empezar A consumirlas ¿No? Exactamente ¿Algo más que quiere agregar señor? Sí Bueno Dentro de Otro programa Les traeremos Una Amplia ¿Cómo se dice? Amplia Ni madres Vamos a traerles Este Pues unos Una serie de Una revisión A ciertos esteroides Que se ocupan Para Ponerse Trabado Ok Recuerda que esto Siempre hay que hacerlo Con permisión Médica Exactamente Pues bueno Por el programa De esta semana Ha sido todo Yo soy DJ Pimino Mix DJ Luis Y nos vemos En la que viene Señores Hasta la próxima Y recuerden que Esto no es un Promagrama político Adiós ¡Suscríbete!